La mayor parte del tiempo es nuestro quehacer cotidiano. Usted lleva sus habilidades rutinariamente donde quiera que deba hacerse un trabajo y lo hace. Pero es diferente cuando debe hacerse el trabajo en un espacio cerrado, porque estos trabajos no son nunca de rutina. Porque los espacios cerrados son peligrosos. Casi 100 trabajadores mueren cada año cuando trabajan dentro de ellos. Por eso es que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, creó sus reglamentos de espacio cerrado con permiso requerido para industria general y construcción. Siempre que esté en un espacio cerrado se aplican a usted estos reglamentos. Además, si está realizando un trabajo de tipo construcción, construyendo, alterando o reparando el espacio, aun cuando no sea obrero de la construcción, tiene que cumplir con la versión para construcción del reglamento. Pero cualquiera sea la labor que haga, debe prestar atención porque los principios y prácticas que contienen estos reglamentos pueden servirle para evitar pasar a formar parte de las estadísticas de incidentes. ¿Qué son los espacios cerrados? Son suficientemente grandes para que usted entre y salga, pero las entradas y salidas son físicamente limitadas o restringidas. También son suficientemente grandes para que usted trabaje dentro, pero no están diseñadas para uso continuo. Los espacios cerrados pueden adoptar muchas formas como tanques, receptáculos, ductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, depósitos de almacenamiento, redes de suministro de agua, bóvedas y pozos. Pero los peligros que puede hallar en ellos se clasifican en cuatro categorías generales. La primera es atmósferas peligrosas. Estas pueden contener poco o mucho oxígeno, gases, vapores o polvos inflamables, o contaminantes tóxicos. Las atmósferas peligrosas son la causa de muchas muertes en espacios cerrados. La siguiente fuente de peligros es algo que usted esperaría hallar en espacios cerrados. Es decir, distribuciones que crean áreas estrechas donde podría quedar atrapado o asfixiado. Algunos espacios pueden contener líquidos o materiales sólidos en partículas finas donde puede quedar inmerso, aplastado o asfixiado. El tercer tipo de riesgos asociados con los espacios cerrados. La cuarta categoría de riesgo es generalizada e incluye cualquier otros peligros graves para la seguridad o la salud que puede haber en un espacio cerrado como maquinaria sin protección, cables vivos expuestos, incluso tensión térmica. La mejor manera de evitar estos peligros es trabajar fuera del espacio cerrado, pero a menudo esto no es posible. Por eso los reglamentos de espacios cerrados han establecido un conjunto de prácticas de trabajo seguro, estándar para ayudar a mantener la seguridad de los empleados al trabajar en estos espacios. Una sede utiliza estos procedimientos para desarrollar su propio Programa de Espacio Cerrado con Permiso Requerido, también conocido como Programa de Espacio con Permiso. Este programa está destinado a controlar el acceso a espacios cerrados, controlar los peligros en su interior, además de proteger a los trabajadores contra estos peligros. Un empleador empieza por identificar todos los espacios cerrados dentro del lugar de trabajo que tienen uno o varios de los cuatro tipos de condiciones peligrosas que hemos mencionado. El próximo paso es informar a los empleados acerca de los espacios colocando letreros de advertencia junto a ellos. Algunos de estos letreros pueden indicar que el espacio es simplemente vedado. Otros letreros indicarán que se requiere un permiso de entrada para ingresar al espacio. Esto se conoce como Espacio Cerrado con Permiso Requerido o Espacio con Permiso para Abreviar. Cuando se debe hacer algún trabajo dentro de uno de estos espacios con permiso, debe seguirse un proceso minucioso paso a paso para prevenir accidentes y lesiones. El programa de espacio con permiso también asegura que todos los empleados que pudieran entrar en el espacio con permiso reciban la capacitación de seguridad que necesitan para hacerlo de manera segura. Una de las cosas que menciona un programa de entrada a espacios cerrados es el equipo de entrada. Este equipo consta de entrantes, encargados y un supervisor de entrada. Aunque estos son roles distintivos, a veces un empleado realiza más de uno de estos papeles en el transcurso de una entrada. Esto significa que todos los integrantes del equipo deben conocer los peligros que implica un espacio, así como las señales, síntomas y consecuencias de exponerse a estos peligros. Más adelante examinaremos estos roles del equipo en más detalle. Primero, veamos el documento que prepara el equipo para entrar a un espacio cerrado de manera segura. El permiso que se requiere para entrar a un espacio cerrado es más que sólo un pase de permiso. También ayuda a guiar al equipo de entrada a efectuar el trabajo de manera segura. Es una fuente importante de información antes, durante y después de realizar la entrada. La información en un permiso de entrada incluye la ubicación y naturaleza del espacio cerrado al cual se va a entrar, la razón por la cual se entra, la fecha y la duración autorizada de la entrada. El permiso también debe identificar al supervisor de entrada, entrantes y encargados que han sido aprobados para hacer el trabajo. Identifica cada uno de los peligros asociados con el espacio cerrado y las medidas que se tomarán para aislarlos, controlarlos o eliminarlos. Además especifica qué condiciones deben existir dentro del espacio antes de poder entrar. Cuando hay los documentos adicionales como permisos para trabajo a alta temperatura que se requieren para proceder con el trabajo, el permiso de entrada también los indicará. Señala asimismo el equipo protector personal que debe usarse. Incluye detalles sobre todo equipo de comunicaciones, monitores atmosféricos y sistemas de alarma que se deben utilizar. El permiso contendrá también la información de contacto de las patrullas de rescate locales, estaciones de policía y cuerpos de bomberos, así como una lista de todo equipo de emergencia que deba haber a mano para la entrada. Finalmente, antes de poder empezar la entrada, el supervisor de entrada debe firmar el permiso de entrada. Permanecerá válido solo hasta que se concluya el proyecto o surja una condición que esté prohibida por el permiso. En ese caso, se detiene el trabajo y se evacúa el espacio. Luego, debe cancelarse el permiso si el trabajo que se está realizando se encuentra bajo la versión para Industria General de la norma. Si se realiza trabajo de construcción, dependiendo de la naturaleza del problema, puede suspenderse el permiso en vez de cancelarse mientras se investiga la condición prohibida. Si se subsana el problema, puede reinstaurarse el permiso y reanudarse el trabajo dentro del espacio. Si no puede resolverse el problema, debe cancelarse el permiso. Se anotarán en el permiso los detalles de todo problema que ocurra durante la entrada para que puedan estudiarse más adelante. Los permisos de entrada correspondientes a trabajos terminados se mantendrán en archivo al menos un año. Además de documentar la entrada, también pueden usarse para poder determinar dónde puede mejorarse el plan de permisos de la sede. Las atmósferas peligrosas pueden ser letales en los espacios cerrados. No solo pueden matar a los entrantes, sino que también pueden ser fatales para las personas que se apresuren a entrar para asistir a los entrantes afectados. Las atmósferas peligrosas pueden ser invisibles a simple vista. Por eso es esencial hacer pruebas para determinar qué protecciones deben ponerse en práctica antes de entrar a un espacio. La primera prueba que requiere OSHA mide los niveles de oxígeno. Ambas situaciones, tener mucho o poco oxígeno, pueden crear una atmósfera peligrosa. Cuando los niveles miden bajo 19.5%, una persona no puede respirar suficiente oxígeno para realizar el trabajo físico de manera segura. Un nivel de oxígeno sobre 23.5% aumenta significativamente el riesgo de que una chispa u otra fuente de inflamación cause un incendio o explosión. Las siguientes pruebas que deben realizarse antes de entrar a un espacio cerrado son para gases y vapores inflamables, desde sustancias como metano, acetileno, disulfuro de carbono y gasolina. Estos pueden convertirse en inflamables o explosivos si se acumulan en suficiente cantidad dentro de un espacio. Cuando las pruebas muestran que un gas o vapor ha llegado a un concentración mayor de 10% de su límite inferior inflamable, LFL, entonces el espacio debe ventilarse. El pueblo combustible puede presentar un peligro similar cuando su concentración alcanza o supera sus LFL. Como regla general, si el polvo le volquea la vista a una distancia de 5 pies o menos, probablemente ha alcanzado una concentración peligrosa. Pero deben realizarse pruebas reales para juzgar precisamente si una concentración de polvo es insegura. Las últimas pruebas deben buscar contaminantes tóxicos en la atmósfera de un espacio. El monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno son los contaminantes que se encuentran más comúnmente, pero también se debe detectar la presencia de varios otros. Respirar estas sustancias puede causar confusión, enfermedad, desmayos e incluso la muerte. Para garantizar la seguridad constante de las personas que entren en un espacio, deben continuar estas pruebas atmosféricas a lo largo del trabajo en su interior. Se anotan en el permiso de entrada de un espacio los resultados y tiempo de las pruebas iniciales y subsiguientes. Hay varias cosas que pueden hacerse para hacer la entrada a un espacio cerrado lo más segura que sea posible. Un programa de espacio con permiso requerirá que se sigan procedimientos específicos de seguridad para reducir los riesgos antes de que nadie ingrese a su interior. Si las pruebas revelan que hay una atmósfera peligrosa en el espacio, se usará la ventilación mediante aire forzado continua para despejar el aire. Lamentablemente, la ventilación mediante aire forzado por sí sola no siempre protege a los entrantes contra los gases y vapores tóxicos. En estos casos, el permiso de entrada puede exigir a los entrantes el uso de respiradores o aparatos respiradores autónomos. Aun cuando las pruebas demuestren que la atmósfera en un espacio no es peligrosa inicialmente, cuando se realizan tareas como soldadura, remachado, corte, quemado y calentado dentro de un espacio cerrado, pueden provocar que los residuos adheridos hiervan desprendiéndose y liberen gases tóxicos o inflamables gases al aire. Debido a esto, el empleador debe dar autorización por escrito para cualquiera de estas actividades en forma de un permiso para trabajo a alta temperatura. El supervisor de entrada debe verificar que se haya emitido el permiso para trabajo a alta temperatura, que se hayan tomado las debidas precauciones respiratorias antes de aprobar el permiso de entrada. Algunos espacios cerrados contienen equipo y piezas móviles pesadas que podrían atrapar o aplastar a un entrante, o bien componentes energizados que podrían provocar la intercusión, quemaduras u otras lesiones. En estos casos, deben apagarse todas las fuentes de energía y bloquearse todos los enlaces mecánicos antes de que nadie entre al espacio. Deben seguirse estrictamente los procedimientos de rotulación y bloqueo para reducir el potencial de que alguien restablezca la alimentación mientras se desarrolle el trabajo en el interior. Pero en algunos casos puede ser imposible bloquear estos ciertos tipos de equipo esencial. Cuando sea este el caso, deben tomarse otras medidas de seguridad. Si tiene preguntas sobre seguridad eléctrica en un espacio donde trabaje, pregunte a su supervisor. Tal como hemos visto, un programa de entrada a espacios con permiso requiere una preparación cuidadosa antes de que alguien ponga el pie dentro de un espacio cerrado peligroso. El programa adopta una estrategia precautoria similar en cuanto a la entrada misma. Para empezar, el supervisor de entrada del espacio se asegura de que haya servicios de rescate presentes y también que funcionen correctamente los sistemas que se utilizan para contactarlos. el personal de rescate habrá sido informado de antemano sobre todas las situaciones potenciales de rescate y recibido acceso a los espacios cerrados de la sede para planificar y practicar en ellos anticipadamente. El supervisor revisará después las anotaciones que se han hecho en el permiso para verificar que se han efectuado todas las pruebas de seguridad requeridas y se han implantado todos los procedimientos y equipos requeridos en su sitio. Cuando el supervisor quede satisfecho firmará el permiso. Ahora puede comenzar la entrada. A medida que se desarrolla la operación el supervisor de entrada también advertirá a toda persona sin autorización que se aleje y no ingrese al espacio con permiso. Esto previene que los trabajadores sin capacitación interfieran con la entrada o queden expuestos a peligros para los cuales no están preparados El supervisor de entrada también vigilará el progreso de trabajo dentro del espacio para confirmar que se desarrolle dentro de las pautas establecidas por el permiso. Si surgen peligros en algún momento detendrá el trabajo evacuará el espacio y suspenderá o cancelará el permiso. Ahora hablemos sobre el personal que en realidad ingresa al espacio para hacer el trabajo. Los entrantes si usted fuera llamado a trabajar como entrante recibirá capacitación en cuanto a todos los procedimientos de trabajo seguro que se requieren para espacios cerrados como cómo poner barreras y protecciones alrededor de los puntos de entrada cómo instalar sistemas de ventilación mediante aire forzado cómo usar escaleras y otros implementos para entrar y salir de un espacio y cómo trabajar con equipo de iluminación como las variedades a prueba de explosiones que se usan en atmósferas potencialmente inflamables también recibirá capacitación sobre el uso correcto del equipo protector personal cómo vigilar la calidad del aire mientras se encuentre dentro de un espacio además de las alarmas de evacuación en dispositivos automáticos de vigilancia para que sepa cuándo salir en la mayoría de los casos los entrantes usan un arnés pectoral o de cuerpo entero con una cuerda de recuperación colocada al centro de la espalda cerca del nivel de los hombros también puede conectarse a muñequeras o tobilleras pero sólo si las condiciones en el interior del espacio cerrado hacen impracticable o peligroso usar un arnés si el espacio tiene más de 5 pies de profundidad el otro extremo de la cuerda de recuperación debe atarse a un punto fijo fuera de la entrada o bien a un dispositivo de recuperación como un trípode y cabrastante estos sistemas de recuperación que no son de entrada permiten al encargado o a otro personal sacarlo a usted en caso de que haya quedado incapacitado sin ponerse ellos en peligro estos sistemas deben estar implementados a menos que en realidad aumenten el riesgo de los entrantes durante las operaciones o no ayuden al intento de rescate dado que la comunicación es tan importante entre los integrantes del equipo de entrada como entrante usted también recibirá capacitación para usar equipo de comunicaciones como radios de dos vías para mantenerse en contacto con su encargado además de ponerlo al día sobre el estatus de la entrada puede tener que informarle de todo peligro que puede estar surgiendo también debe poder recibir una orden de evacuación del encargado o del supervisor de entrada en caso de haber una emergencia si se le asigna ser encargado de un espacio cerrado tendrá distintos deberes de los que corresponden a los entrantes en primer lugar los encargados normalmente no entran ellos mismos a un espacio cerrado como encargado su trabajo es quedarse junto a la entrada y vigilar lo que ocurre tanto dentro como fuera del espacio esto le permite tomar decisiones rápidas e informadas sobre si es seguro que continúe la entrada o si debe detenerse y evacuar a los entrantes entre las situaciones en que usted debe ordenar inmediatamente la evacuación de un espacio se incluyen cuando vea que está surgiendo un nuevo peligro cuando un entrante le dice que está surgiendo un nuevo peligro o si ve que un entrante con síntomas visibles de privación de oxígeno exposición a sustancias tóxicas por eso es crucial que usted pueda reconocer las señales de alta toxicidad o falta de oxígeno en un entrante también deberá estar totalmente familiarizado con el permiso de entrada porque si surge una condición prohibida ésta también requerirá una evacuación además debe tener presente también el número de entrantes dentro de un espacio para poder contarlos todos si ocurre algo como encargado usted puede ser una persona muy ocupada puede tener que vigilar más de un espacio de entrada a la vez y también realizar otras tareas como entregar herramientas a los entrantes o advertir al personal sin autorización que se aleje de la operación pero estas actividades nunca deben interferir con su capacidad de vigilar de manera segura al personal de entrada y vigilar si hay problemas si en algún momento siente que no puede realizar todos sus deberes de manera segura y eficaz debe detener el trabajo y hacer salir a los entrantes si efectivamente ocurre una emergencia cuando hay entrantes en un espacio y necesita ayuda para escapar debe llamar inmediatamente a los servicios de rescate también es importante recordar que siempre que se evacue un espacio con permiso debe realizarse una evaluación posteriormente para determinar lo que falló solo después de haber tomado medidas para prevenir que ocurra de nuevo la situación que causó la evacuación puede volver a ingresar al espacio además debe completarse un nuevo permiso con la firma del supervisor de entrada antes de que entre nadie de nuevo en el espacio hemos visto cómo puede desarrollarse una entrada a espacios cerrados típica pero a veces puede surgir también situaciones especiales además deberá entender cómo deben manejarse por ejemplo aquí tiene una situación que no le importará tener algunos espacios cerrados pueden requerir solo unas pocas precauciones de seguridad cuando los únicos peligros que se encuentran en un espacio se relacionan con su atmósfera la sola ventilación mediante aire forzado puede ser suficiente para controlarlos por eso simplemente no se necesitan precauciones adicionales de hecho no todos los espacios cerrados requieren un permiso de entrada si se puede demostrar sin ingresar a un espacio cerrado que está completamente exento de riesgos puede designarse como espacio sin necesidad de permiso dado que ya no estará regulado por la norma de espacios cerrados con permiso requerido puede proceder el trabajo sin seguir las pautas del programa de espacio con permiso por ejemplo esto podría significar que un entrante no necesitaría un encargado y podría trabajar solo algunos espacios cerrados con permiso requerido pueden también ser reclasificados como sin necesidad de permiso una vez que se hayan eliminado sus peligros o riesgos potenciales en estos casos se debe certificar por escrito que se han eliminado todos los peligros para reclasificar el espacio con permiso los contratistas crean otras situaciones especiales gran parte de ellas implicando responsabilidades y comunicación cosas que todos los empleados participantes deben tener presentes si se trae a un contratista para realizar un trabajo industrial dentro de un espacio con permiso el empleador anfitrión debe informar al contratista de la ubicación del espacio los peligros que encontrará en el espacio además de las precauciones que se han utilizado previamente para ingresar de manera segura al espacio por su parte el contratista debe procurar obtener activamente esta información antes de empezar su trabajo si tanto el empleador anfitrión como el contratista van a trabajar dentro o alrededor de un espacio cerrado al mismo tiempo deben coordinar las actividades de su personal conforme al programa de espacio con permiso del empleador anfitrión para garantizar la seguridad de las sedes con múltiples empleadores donde puedan participar varios subcontratistas la versión para construcción del reglamento de entrada a espacios cerrados aborda el uso de los contratistas de manera diferente en el reglamento para la construcción el empleador anfitrión se define como propietario o gerente de la propiedad donde se está realizando el trabajo el contratista control a menudo conocido como contratista general tiene la responsabilidad general de la actividad de la construcción en la sede además los empleadores que entran típicamente subcontratistas son las compañías que realmente envían a sus trabajadores al interior del espacio con permiso el reglamento para construcción exige que exista una comunicación completa de la información de seguridad entre todos ellos antes durante y después de entrar al espacio cerrado además después de haber terminado la entrada el contratista en control debe informar al empleador o anfitrión del programa de espacio con permiso que se utilizó para cumplir con el reglamento de espacio cerrado con permiso requerido así como un informe de todo peligro que se encontrará durante la entrada se ha diseñado el reglamento de OSHA sobre espacio cerrado con permiso requerido para crear las condiciones más seguras que sean posibles para toda persona que trabaje en un espacio cerrado o en su cercanía pero recuerde que usted también tiene responsabilidades repasemos siempre debe utilizarse precauciones adicionales al trabajar en espacios cerrados o en su cercanía tómese en serio su capacitación para entrar a espacios cerrados lo que usted sepa o lo que haga puede salvar vidas siempre siga todos los procedimientos especificados en su programa de entrada espacios con permiso siempre use el equipo protector personal adecuado al entrar en un espacio cerrado antes que nada tomes el tiempo para familiarizarse con el reglamento de espacios cerrados y el sistema de permisos de entrada de su sede su vida y las vidas de sus compañeros de trabajo podrían depender de ello de la de la de la Gracias por ver el video.